Hola canijos y bienvenidos una semana más a nuestro canal Luiso en Suiza, yo soy Luiso y el día de hoy vamos a andar caminando y conociendo un poquito más de Suiza vamos, ahorita nos dirigimos hacia Kappel, así que comenzamos guitar solo guitar solo canijos, pues el día de hoy es sabadito por acá, sabadito rico y está empezando a salir el solecito en algunos lugares que no son tan altos en las montañas ya se siente el solecito y ya no hay nieve como pueden ver entonces pues dije, pues vamos a caminar un ratillo vamos a mover las piernas para empezarnos a preparar para el verano y poder subir a todas las montañas este año pero, bueno, pues sí, a empezar a ponernos en forma un poquito recibir los primeros rayos de sol que ya hacían falta porque había estado haciendo mucho frío que de hecho, en Zurich todavía hay días que ya empieza a hacer calorcito pero de repente se vuelve a nublar y empieza a llover entonces está muy cambiante pero aquí viene internet y dije, ah, sí, en las montañas bueno, en las partes no tan altas de la montaña va a estar bien aquí nos encontramos como a una hora de ciudad Zurich esto todavía es el cantón de Zurich que el cantón es como el estado de Zurich pero ya no es ciudad entonces, pues aquí son viven más granjeros allá son todas granjas ahí se ve un monasterio o un convento y, pues aquí tienen más vaquitas tienen gallos son más granjeros que otra cosa entonces... canijos, miren a mí lo que me gusta de Suiza es que a pesar de que uno no está en la ciudad que ande en el campo siempre tienen así súper bien marcados sus caminos súper limpios, amplios para que uno pueda caminar caminar, 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 caminar sin ningún problema y se pueda mover de un punto a otro y allá ya hay otra ciudad por ejemplo y miren, todos los caminos están así bien señalizados y todo eso me gusta mucho en Suiza manita arriba de Suiza por eso la única cuestión aquí en las zonas donde es granja bueno, pues es que a veces huele a vaquita a lo que la vaquita descome y los caminos a pesar de que están limpios pues también a veces las vacas andan pasando por aquí y de repente descomen en el camino entonces uno tiene que andar al pendiente porque si no atoradero ahí anda hay uno entre la descomida de la vaca lo bueno es que comen puro pastito entonces pues no huele tan mal que imagínense si comieran hamburguesas pizzas o todo lo que uno come semejante cosas querían pero no está eso mis vaquitas son limpias y descomen bonito pero bueno vamos a seguir caminando canijos vámonos así que así que Chau, chau. 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 Eso es flores para que las corten Entonces aquí aparecen los precios Que los narcisos cuestan por pieza 70 centavos, los tulipanes Un franco y También un franco Entonces uno dice, ah pues quiero 5 narcisos, entonces aquí echas el dinerito Y acá abajo miren Están Tanto las pinzas O esto para que puedan uno Ahí cortar Entonces ya ahí están las pinzas Tijeras, todo para que los puedas amarrar Periódico Y acá están las plantas, ahorita ya por La época nada más hay narcisos Ahorita, miren no hay otras cosas Pero ya uno agarra las pinzitas Y ya dice, ah ok pues pagué 5 narcisos Miren acá están bonitos Pague 5 narcisos Y ya uno viene y Corta sus narcisos Y se los lleva, y ya Y uno solito hace todo, uno solito se cobra Paga, hace todo Las corta y se llevan sus flores Super fresquecitas Y la verdad es que no están tan caras Si uno va al super Les salen un poco más caras en el super Que aquí Entonces bueno pues también Eso está super chevere Manita arriba si les gusta Cortar sus flores Y que sea auto servicio ¡Gracias! ¡Gracias! Ya ni que les digo verdad Ya saben, ya saben Miren Ya lo que las calorías que quemé ahorita caminando por la montaña hora y media Miren aquí los voy a recuperar con un solo heladito Está bien rico Uno aquí de ese tamaño que es el mediano En Suiza paga uno como 5.50 francos Y en Sevilla la semana pasada O hace, sí la semana pasada Pagamos 3.50 les dije No creo por el helado Entonces más o menos para que vean la diferencia Claro que ya son 3.50 euros Que serían como 4 francos Entonces pues un franco con 50 centavos más Y el otro era un poco más grande Pero de que los dos están bien ricos Eso que ni que Entonces pues voy a recuperar las energías de la caminada Y ahorita les seguimos ¿Vale? Oigan canijos Oigan canijos De veras que es una cultura completamente diferente Ahorita ahí es donde estaba comiéndome mi heladito Y como ven aquí hay un paso peatonal Entonces pues les digo que estamos en un pueblito Entonces yo me estaba comiendo mi heladito Y en eso veo que pasan así dos niños Pero pues ¿Qué les diré? Unos 6 y 8 años Yo creo que eran hermano y hermana Pero sí como 5 y 7 años más o menos Y así solitos por la calle Porque les digo es un pueblito Entonces pues la gente o los niños Pues fueron a comprar su helado Ya van, se esperan Antes de pasar se esperan Voltean a ver Y ya los carros que vienen se detienen Y ya ellos se pasaron así solitos Y todavía hasta saludaron a los autos Y así de que ¡Ah! Gracias! Y fueron por su helado Compraron su helado Y ¡FUM! Se regresaron así a su casa Igual así solitos Y yo digo ¡Ay! Eso está súper padre También en Alemania lo vi Estaba esperando el autobús Y también eran dos hermanas Ahí eran dos hermanas Pero yo creo que Estaban un poco más grandes Como 8 y 10 años Pero igual solitas Y ya llevaban su En cambio el dinero exacto Que iban a pagar en el autobús Entonces este Y así se subieron al autobús Y empezaron a... Empezaron a... Allá Se siguieron, ¿no? En el autobús Entonces pues eso está súper padre Y la cultura es bien distinta Porque la verdad es que en México Los niños nunca andan solos en la calle Siempre andan con algún adulto Y los llevamos de un lado para el otro Y aquí no Ellos solitos andan Y saben cómo moverse Con responsabilidad Que eso es importante Canijos, pues ya llegamos A la estación de tren Aquí en Knoaknau Y bueno pues Hasta aquí llegó el video El día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Si fue así Ya saben que me apoyan Mucho como cada semana Con una manita arriba Este video Y de igual forma Si no lo han hecho No olviden suscribirse al canal En el botón que se encuentra aquí abajo Que dice suscribirse Ahí le dan click Le dan click a la campanita Y así cada semana Les informa cuando subo el video Les mando un gran abrazo ¡Chus, chus! Chus! Chus, chus, chus. Chus, chus. Chus, chus. Chus. Chus.